Vamos juntos un poquito Como hemos sabido Que lejos sale Aquella amistad Y así como el viento Lo abandona todo el paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se dará Alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio Algo más nos ha dejado Y lo mejor que conocemos Separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y también si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella amistad Como hemos cambiado Que lejos sale Aquella amistad Y así como siento ahora Lo eco que has dejado Quizá llegan a elaborar Vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños Por cumplir Algo no se ha de vivir Y lo mejor que conocemos Separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella bienca entregada Aquella bienca entregada Aquella bienca entregada y vamos a hablar no 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 a no Y yo creí Y como hemos Que lejos hay Aquella amistad Que nos ha pasado Que no hemos olvidado Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias por todo Un aplauso enorme para darme los leyes Gracias a Vicente Sabater Que nos ha dado un saludo A la gente del equipo Que también nos ha tratado A todos los que han conseguido Que esta noche estemos aquí con todos vosotros Ha sido un autentico placer Muchísimas gracias Gracias por todo Muchas gracias Un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!